Este, más bien, también se habla de esto de la fuerza de choque, inclusive también la abogada del señor Luis Nava está queriendo pedir garantías, teniendo en cuenta que se ha pintado al partido aprista, ¿no?, como señala el partido, al partido peruano, como una organización peligrosa. Hay dentro de la organización por ahí tal vez un grupo extremista. Que lo digan, eso es una patraña, que lo digan. Si el señor fiscal dice que le está dando libertad, arresto domiciliario, porque peligra la vida del señor Atala porque está siendo amenazado por una fuerza de choque aprista, muy bien, que identifique la fuerza de choque aprista. Eso no es verdad. No tiene ninguna comprobación. Forma parte de un libreto y una justificación para darle, digamos, arresto de discusión a una persona. Entonces, mañana cualquiera puede salir, estoy amenazado por una fuerza de choque aprista que no le identifica. Oiga, oiga, acá alguien amenazó, por ejemplo, a congresista Tejada, que nos denunció, a todos los que nos han denunciado sistemáticamente, a Bogatá, a Humala, a alguien que pasó algo. Esa es una patraña que yo rechazo terminantemente, es parte de la propaganda oscura que ha utilizado el fiscal y que no la podemos aceptar. Que demuestre el fiscal los nombres y apellidos y de qué fuerza de choque se trata. Eso es lo que queremos. Ok.